Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que sea, estén donde estén. 30 de diciembre, nos queda solo el día de mañana y está de noche acá. Son 20 para las 11 de la noche, 20 para las 23 de la noche, sería 30 de diciembre. Quiero hacer este video cortito, solamente para agradecer lo que fue este año. Fue un año bien loco, bien viajado, con hartos cambios. Vía Lejana estaba acostumbrado a ser de una forma, porque la pandemia nos ayudó a ser de esa forma. Pero hoy tratamos de modificar un poco esa cosa. Partimos viajando a Colombia, hicimos varias cosas, hicimos cosas en el cajón del Maipo. Estaba tratando de mostrar ahora último, bueno, estuvimos en Buenos Aires, visitando por allá Argentina. Y ahora estaba tratando de hacer cosas por acá, cerca de Viña del Mar. Hay altas cosas que se están trabajando, hay una cosa que ya no aceptaron en el patrimonio, de la municipalidad de Viña. Hay algo con el metro también, que se está generando. Hay unas cositas que todavía están medias, veremos con Brasil, que ojalá que pueda que resulten. Pero estamos haciendo altas cosas. El canal sí cambió un poco, pero quiero decirle a toda la gente que es de acá, Fidel de Vía Lejana, que partió con nosotros en el tiempo que no vamos a bajar, Guataba o Vía Lejana. Que vamos a seguir haciendo noticias locales, haciéndonos noticias de las cosas que están pasando por acá. Porque nadie más las cubre, o nadie más las cubre como las cubrimos nosotros, nadie más está ahí. Darles las gracias siempre a todas las personas que nos ayudan, a las otras páginas amigas de Facebook, que nos ayudan compartiendo nuestro contenido, nuestro link. Y darle gracias a todas las personas que le dieron suscribirse a este canal después de un buen rato. Darles gracias también a las personas que ya están suscritas y que de vez en cuando le echan un vistazo al canal. Pueden hacerlo más habitual. Pónganle un comentario, ponenle un like. A mí me sirve un montón para poder seguir generando contenido. Se nos va el 2023. Se nos va con un montón de cosas. Nos giramos las mascarillas, empezamos a viajar más, empezamos a movernos más. Se murió Belén, Argentina ganó un mundial. Han pasado un montón, un montón de cosas este año. No vamos a hacer un resumen latero como todos lo hacen, pero sí está pasando un montón de cosas y vamos a tratar de ser testigos de ella y vamos a estar comentándosela a todos ustedes. Por lo pronto, darles gracias a todos ustedes que se han suscrito, a toda la gente que está acá, que ha dado buena onda a este canal y decirles que vamos a seguir por más. Nos gusta esto, nos gusta lo que estamos haciendo, nos gusta como lo están recibiendo y queremos estar ahí, con lo bueno, con lo malo, con lo feo y con los viajes, que es lo que más nos gusta. Que estén muy bien y feliz, feliz 2023. ¡Gracias!